El futuro en tus manos El espacio Lo que quieres saber Un tiempo atrás Entrevistamos a varias personalidades De esta ciudad de La Vega Pero esto de lo que tú quieres saber Ahora con una versión Del carnaval Que el año pasado también lo hicimos Lo llegamos a hacer Lo llegamos a hacer y ahora Con esta apertura no podría Ser mejor porque Para usted hablar Del carnaval de La Vega Hay que hablar De lo que es el Rey Momo Y este año 2023 Para nosotros en exclusiva Es un placer inmenso compartir Con él un buen amigo Incluso un profesor Juan Marte Gracias doctor Gracias Alberti Que bonito es que existen los medios Digitales Y que se puede llegar A tanta gente interesante Es una realidad A tanta gente que busca La información a través de los medios Y Que bonito es poder decir Que esta Tu provincia Tu pueblo Tu ciudad Hace carnaval Pensando en llegar a la gente Y Motivar A través de estos medios Lo que somos como pueblo Fíjate que nosotros Nos creamos Una grata idea A partir De la creación Como ciudad Y yo al verte Hacer esta introducción De una forma Tan alegre Puedo compararte Con el doctor Nastra De la comunicación nacional Interesante En sus físicos Y eso es lo que establece El carnaval Nosotros queremos ser En esta época del año Unas Unas vivencias vivas De lo que es La coexistencia en el tiempo Para elevar Esta cultura nuestra Que tanto Ha dado Para mantener En el tiempo Y en el espacio Que somos Un pueblo Amante de la cultura Una Un poco de historia Digamos que nosotros Surgimos En el 1494 Y en el 1506 Fíjate esto 1506 Los 6 años Llévaselo A 1494 Y establecemos 1500 Ahí nace La primera acción De lo que es El carnaval Este carnaval Que es De todos Es tan suyo Doctor Como tan mío Como del pueblo De La Vega Y hoy Como de nuestro país De la República Dominicana Este carnaval Que tiene sus raíces En la costumbre histórica Y puedo decir Doctor Que este es un carnaval Episódicos Enraizado En todo el que hacer Y la diversidad Y la diversidad Cultural Porque establecemos Que en ninguna parte Del país El carnaval Es igual Es diferente Somos una acción Cultural distinta Aceptada Por la gran mayoría Y en el tiempo Que ha recorrido Desde la distancia En que nacimos Hasta hoy Cuando cumplimos 531 años Hoy Tenemos una vivencia Ejemplar De que somos El carnaval Ahí usted está Escuchando Viendo Una muestra Porque Juan Marte Hoy día Es Con todo Y bocina ¿Cómo que se llama eso? Esa es la experiencia De lo que hace el carnaval Y lo que hoy día Son los medios digital Que es totalmente natural Perfecto Mire A mí me encanta Lo de la tele realidad Ah sí también Claro Lo que es La parte natural Mira Decía que es una muestra Porque Don Juan Marte Hoy día Es rey De carnaval Porque cuando se habla De historia Y no tan solo De carnaval Le puedo decir Porque me desenvuelo Más en el ámbito Deportivo Que Don Juan Marte Se sabe toda la historia Y da gusto Escucharlo Pero es para que usted vean Que es una muestra Ahora bien Lo que quiere saber Lo que quiere saber La gente Cuando En qué momento En qué año En qué momento Juan Marte Empieza Con lo que es El carnaval Yo nunca me he Disfrazado Pero soy Loco Amante Y nunca Gracias a Dios Me he perdido El carnaval Al menos que sea Por un tema De salud O que esté Fuera de la ciudad Doctor Te decía Que el carnaval Tiene sus raíces De forma Episódica El episodio Suyo Sí ¿Dónde arranca? Mira Nosotros De manera particular Nosotros cumplíamos Una época Histórica Del avance De la cultura En la República Dominicana Fíjate que Nosotros cumplíamos 17 años Adolescente 17 años Y en esa época Todavía Éramos vírgenes En materia de carnaval Manteníamos Un interés Por el correteo Del diablo Coguelo Único Del diablo Coguelo Que no por simpleza Lo hacían De manera Que a ti te moceaban Ese diablo Amarillo De cuacao Todo el tiempo Está cuacao Y te decían La cortina De su mamá La cogiste Para disfraz O sea Y fíjate que Mientras va pasando El tiempo Entonces las cosas Cambian Porque Esos años Cuando nosotros Éramos niños Entonces nosotros Nos tocó Caerle atrás A otros Que nos inspiraron Tal vez Es el caso Que nosotros Llegamos a ver Amigo Portes Allá en la zona sur A hacer unas caretitas Bien pequeñas Y después Corríamos detrás De lo que las vendían Y llegábamos Hasta el taller De don Felipe Abreu Que se convierte En el padre De la De la artesanía De la máscara Del carnaval Y nosotros Los que tiempo después Le conocimos Entonces Le pusimos el nombre Como padrino Del carnaval Padre del carnaval Y entonces Todo eso Nos hace A nosotros Llegar al casino central Que es interesante Que ustedes sepan Que está bastante cerca De aquí Estamos desde la Casa de la Cultura Frente al Parque Duarte De la ciudad de La Vega Pero que episodio Marca La historia De la construcción De ese casino central Cuenta Que acontecimiento Pasó Por la independencia Nacional Y que el país Buscaba mantener Que nuestros queridos Amigos haitianos Supieren Que La Vega Y la región Del Cibao Estaba en armas Y que nosotros Debíamos defender La patria Y la libertad Entonces nace Que el 4 de marzo En ese casino central Entonces Se enarbole Se izara La bandera nacional Y ahí El tiempo De nuestra primera república Y en ese casino central Todavía nosotros Muy pequeños Tú sabes Que pasaba Con los diablo Que esa forma Bullanguera Esa forma graciosa Del pueblo Convertirse Y participar Con la gente Al diablo Cocuelo Acercándose El 27 de febrero Entonces Les rompían Las máscaras Como para la gente Saber Quien estaba Detrás de ella Un momento bonito De ahí es que nace Que el 27 de febrero Los diablos Cocuelos Los que se disfrazan ¿Verdad? Estén sin máscara Sin careta Si Pero un tiempo después Que marca otros episodios Fíjate en eso Dele Que pasa que nosotros Aprende Alex Que tu no sabes de nada Nosotros compartíamos Con las muchachadas Hembras y varones Que eran De otra clase Y entonces Todos venían Al casino central Si te pones Vamos por partes Porque verdad Cuando usted dice Otra clase Usted me está diciendo Que antes Ustedes Los popes Los guaguaguas Se juntaban con los popes Lo que hoy día Le llaman así Si Sin lugar Me pregunto Si Sin lugar A dudas Para que el lenguaje Llegue más A los que nos están Viendo a través El canal de YouTube Sin lugar A dudas Pero fue algo Obligatorio A raíz del tiempo Hoy día se hace O sea en carnaval Por ejemplo en una cueva Sucede eso Es que no puede haber nación Sin que esa unción Sin que esa conjugación De clases Sea Porque entonces Dejamos de coexistir En el tiempo Y dejamos de ser Patria Y dejamos de ser nación Ok Fíjate que Los jóvenes que Cohabitaban En la parte de Villafresca Real Por allá donde está El maravilloso Country Club Que tanta vida Le dio En ese Country Club Entonces se Organizaban Fiestas En honor al carnaval Y había Una esperanza De convertir Todas las clases En una sola Pero ahí entonces Existía El bufón Que se convierte Luego En el calife Del carnaval Y por ahí Empieza la historia De conseguir Un rey momo Que hoy En cada pueblo Existe Tal es el caso Para nuestra escogencia Pero te sigo diciendo Cuando nosotros Veníamos a ese casino Ahí Había un aspecto De mojiganga Había un aspecto En que ellos Se organizaban De tal manera Que En las funditas De esquimalitos La llenaban De agua Amarraban Al final Y nosotros De abajo Entonces Recogíamos Bagazos De naranja Oye Cuando tú Te comes La naranja La dejabas Y tirabas Tu bagazo Entonces lo poníamos Al frente De la puerta Del casino Y ahí se armaba Entre 4 de la tarde A 5 de la tarde Cuando suena En ese momento La sirena De los bomberos Ese Ese accionar Ese compartir Pero en febrero En febrero En pleno febrero Cada domingo Pero lo interesante Era que los pleitos Incluso Prácticamente No existían Porque era una manera Maravillosa De una hermandad De fraternizar Fraternidad Pero como pasa el tiempo Tanto el casino central Como el country club Entonces Es que han ido Perdiendo Vigencia No Si no es Que los barrios Entonces Comprendieron Que debían Irse organizando Y de ahí En cada sector Nace una manera Distinta De celebrar El carnaval Y es ahí Entonces Cuando Al transcurrir El tiempo En la época De los 80 Y la vega Empieza A viajar Y a participar De los desfiles Nacionales Y a compartir Con los pueblos Donde hay una Coexistencia Con la cultura Universal De la república Dominicana Entonces nosotros Vamos A la romana Y allí Conocemos Todo lo que Acontece En alto De Chabón Y el avance En el tiempo Ahí Cuando tú Te encontraba Con un Felipe Abreu Con un Rafaelito Burgo Con un Ramón Ramos Esa familia Ramos De donde viene Don Freddy Ramos Primer presidente De la unión Carnavalesca Vegana Ahí Donde tú te encuentras Con la familia Diabloise Ahí donde tú Te encuentras Con todos Los señores Que en el pasado Hacían carnaval Entonces la vega Se consolida Y venimos nosotros Con un primer premio En ese instante De celebrar El desfile nacional Y ahí dieron Un premio Metálico Que destapó Esa manera De nosotros Poder convertirnos En lo que somos Hoy Lo que teníamos Eso entre 81 82 No están No están No están atrás Y ahí entonces Nosotros podemos Sentir que había La necesidad De encontrarnos Y fortalecer La cultura De la ser carnaval De una manera Masiva Y organizada Y organizada Entonces ¿Qué pasa? Que dos años después Surgen En el aspecto Folclórico Costumbrista En el canto Unos grupos Juveniles Donde están Menudo Panita Los hijastros Y otros Entonces Esto viene Al carnaval De la vega Fíjate la variedad Que existe Pero hay otro dato Cogiendo de aquí En deportiva Coger Deportivamente hablando Había un deporte Llamado La lucha libre Donde el gran campeón Jazz Veneno Que tanta costumbre Sembró en nosotros Campeón Del abuelito Del mundo Habían tres Luchadores Que tenían El nombre De los broncos Y ahí nace La historia Del carnaval De masa Y de grupos Con los broncos Pero ya antes Habían grupos Que pertenecían A una élite Empresarial Tal es el caso Que León Jiménez Y los bermudis Entonces tenían Grupos aislados Y así mismo Se llamaban Los leones Y los bermudis Y después Brugal También organizó Eran los popis Otro grupo Entonces cuando Fíjate Con el maestro Felipe Abreu Y su hijo Ángel Abreu Entonces nace La historia Del primer grupo Porque todos Se compraron Telas de color blanco Para hacerse un disfraz Individual Y ahí El maestro Ángel Abreu Lo reúne a los siete Y dice ¿Por qué no hacemos Un disfraz Único Con la misma careta La misma forma Y eso dio Al traste Con un gran grupo Y ahí En ese grupo Existía Un joven De nombre Cándido González Que hoy Es el presidente Del grupo Los Broncos Que nació Con el nombre De los broncos De la televisión Y la historia De Jack Benelo Luego Los Broncos Es el primer grupo Organizado Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas En la ciudad De la oiga Y paradójicamente Con el grupo De los broncos Que fueron siete Entonces ya Había otro grupo Pero ese Era más para organizar Actividad Se denominaba Grupo de los siete Ese todavía No se hacía Un disfraz Sino que se convierte En el grupo pionero Hacia conseguir Una organización En esta tradición Eso era Lo UCABE de ahora Lo UCABE de ahora Pregunto En ese momento En ese momento En ese momento Entonces lo interesante es Que a partir del 83 Surge La idea De los grupos De Villarosa De organizarse Y entonces toman El número De la serie De la cédula De la vega Serie 47 Como es este canal De YouTube Correcto Y ahí se establece Fíjate Dos cosas distantes En el tiempo Tú tienes un grupo Que se llama hoy Serie 47 Y con Serie 47 Nace La Pujanza Por convertirnos En un carnaval Mejor Y ese grupo Y ese grupo 47 Entonces agrupaba Todas las acciones Y los grupos Y los diablos Individuales Y lo traíamos A uno solo Y ahí Organizamos Una dirección En la zona sur Y de ahí Nace Entonces que hay Una cueva En la calle Carrera Esa cueva Entonces era De el gran Miguel Díaz Hermano De nuestra querida Morfa Y entonces ahí Había Una gran Familiaridad Y ellos No esperaban Esperaban los grupos Que salieran De Villarosa Hacían un recorrido Buscaban Los del maestro Felipe Que estaban En la calle Padre Villini Y entonces llegábamos Hasta donde Miguel Díaz Y ese grupo Entonces Llegábamos Hacia la parte De los bomberos Y entonces En la calle Profesor Juan Bosch Llegábamos Hasta el parque Donde nos encontrábamos Y ahí nos esperaba Toda la gran Familia Para la gran Vivencia Si donde estamos Ahora Exacto Por eso Decidimos hacer Esta entrevista Aquí Le preguntábamos Al profesor Juan Marte Que donde Le gustaría Realizar la entrevista No, no En la Casa de la Cultura Ese es el lugar Ahí Donde nace todo Aquí donde nace todo Y estamos escuchando Parte de la historia Yo quiero Un paréntesis Y volver un poquito Atrás Rey Momo ¿Qué significa Rey Momo? ¿De dónde viene Ese nombre? Mira Alguien se lo inventó Alguien de repente O es un honor ¿Qué? ¿Qué? Mira Para lo que no sabemos Hay una comparación En el tiempo Un rey Tiene voz de mando Un rey puede Hacer proclamaciones Un rey Tiene mandatos Y esos mandatos Se hacen En el aspecto Político A mí Me gusta muy poco Hacer esta comparación Porque si nos ponemos Se convierta en una sola Se convierta en una sola Y haya un gran compartir Sin la necesidad De verse obligado A cumplir Cosas Entonces Ese rey Momo Es Un agente de la ciudad Que puede Proclamar Algunos edictos Para que la gente Se sienta Como parte De su reinado Sin pertenecer A esa clase Ya usted tiene Sus mandatos O todavía Lo está analizando Mira Lo que si debo decirte Es Que si se nos da Lo que nosotros Estamos observando Este va a ser Reinado Más alegre En el tiempo Que haya existido ¿El reinado o el carnaval? El reinado El carnaval Y el reinado O sea Ahí es que arranca El carnaval Sí, sí El carnaval Y el reinado Es más Nosotros estamos haciendo Una intención Ya hablamos con el general Rufino Para conectarnos Con el director De la policía nacional Para ver si él puede Venir a acompañar Pero espérese Lo que la gente Quiere saber Lo que quiere saber Se llama este espacio Dentro de Medio Digital Serie 47 La gente quiere saber Al menos Si son varios Mandatos Que usted diga Uno O alguna orejita En exclusiva aquí Nadie lo va a saber Deseo pedir Que toda la región Del Cibao A mí no lo soy Deseo pedir Que toda la región Del Cibao Que todas las fuerzas Vivas de la República Dominicana Vengan a la vega Y se conviertan En parte Del municipio Más alegre Del país Y que todos juntos Podamos unir fuerzas Hasta hacer Que esta actividad De la colectividad Cultural Universal De la República Dominicana Sea una sola De que esta casa grande Sea La casa grande De todos Y todos juntos Respetemos En el ir Y venir del tiempo La seguridad Y que se conviertan En vigentes Actores del carnaval Y cuidadores De esta Cultura universal Que de todo Que todos Hagamos De esta Patria chica El pueblo Más seguro En este Tiempo de carnaval Ese es el primero Que no puede existir Una maldad Que todos Seamos Buenos Como dice Los veganos Somos buenos Todos Saben Saben Bien ahí Cogiste bien ahí Bien Mira ¿Cómo se entera Juan Marte De que es El rey momo Del carnaval Mire doctor O ya tenía Una orejita Cinco años Atrás Ay Ay A nosotros Nos habían propuesto Para Esta escogencia Si Y nosotros Decíamos que no ¿Por qué? Porque nosotros Entendíamos Que en esos momentos Había persona Que habían luchado Y que habían organizado Esta actividad Tan interesante Y que Podían estar En el colapso De su accionar Vivencial Y nosotros Entendíamos Que nosotros Podíamos dar Mucho más Entonces En la última Parte de este año Y le tengo Una buena En la última Parte de este año Cuando se propone Yo había propuesto O sea 2022 El año pasado 2022 Yo participé En la En la elección En la escogencia Y habían Tres Cabernarios Fíjate lo interesante Tres personas propuestas Que éramos de los Cabernarios Estaba Hugo Capellán Estaba el maestro Nicolás Fernández Artesano En materia De Desastre De Confección De disfraces Y Juan Martín Y en esa ocasión Hubo Una votación Tan interesante Que el Señor Colá Fernández Obtiene 27 votos Juan Juan obtiene 26 votos Y Hugo Capellán Un voto Entre los Tres Entonces decimos No, 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 no Aquí no hay que seguir votando Que Colá Fernández Sea el rey De este carnaval Pero este año Nosotros propusimos Al hermano Felipe Vázquez Que usted lo conoce Claro, el palmarino En los aspectos deportivos Sí, sí En los aspectos sociales Los dragones, ¿verdad? Los dragones Ah, claro En los aspectos culturales Un gran hermano De carnaval Saludo para él Pero hay otro dato Que entonces Comunicadores sociales De la ciudad de La Vega Dentro de lo que puedo Citar Al hermano Oliver Peña Gran trabajo Me consultaron Y dicen Juan, pero No Es que no podemos seguir Sobre esa base Porque hay que llevar gente Que puedan establecer Un criterio De buenos Conversadores Que puedan hablar De la historia De lo que ha sido En el tiempo Esta permanencia Y por qué El Inga La Vega Como patrimonio folclórico De la dominicanidad Y bajo qué Concepto Entonces nosotros Decimos Sí, pero Ya eso se hizo Ya hay una proclama De que sea el hermano Felipe Pero hubo entonces grupos Que dijeron No Es que Juan No Debe establecer A nosotros Un criterio De que él no será Nosotros lo estamos pidiendo Yo escucho eso Y Hago un análisis Y decido Dos noches Antes De la Escoquencia Que sí Que iba a aceptar O sea, no hubo elecciones No, no, sí hubo elecciones Ah, ok Pero en la Y debo decirle Doctor Diga, diga Y debo decirle a ustedes Amigos Que nos siguen En esa escogencia Yo creo Que es en la Asamblea De la institución Rectora Donde más Grupos de Diablo Con vuelo Participan En una De ella Habían Más de 180 Representaciones Del grupo De Diablo Con vuelo Que imagínese usted Si no vamos A ello Cuántas personas ¿Cómo quedó Entonces qué pasa No, no, es que El dato curioso La persona Que pondera Para la votación En mi persona Yo estaba Siguiendo Las órdenes En la Organización De la asamblea En sí Pero cuando llega A esa parte De la votación Del rey Que inmediatamente Hay una persona Que propone La persona De quienes habla Entonces esa persona Ahí dice Ustedes no saben Quien es esta persona Esa persona Es mi padre Doctor Inmenso Increíble Y porque yo digo Que él es mi padre Porque él Sin saberlo Me hizo convertir Convertir En un hombre De bien Yo Pude haber sido Un delincuente Social Y él Me llevó A cambiar De pensamiento Y yo soy Un profesor Yo soy Un maestro De las aulas Igual que él El profesor Juan Es hijo Meritorio De la cultura Mundial Y puedo establecer Doctor Que nosotros Fuimos escogidos En ambiente Internacional Y tenemos En nuestra casa Un certificado Como hijo Meritorio De la cultura Del mundo Y ahí Entonces Separaron Dos personas Más Y dicen Pero si ello Es así No podemos Hacer más votaciones Y entendemos Que debe ser Un solo Escogido De la persona Del profesor Juan Marte Y entonces Ahí se establece Un criterio Y ahí se establece Un criterio De una votación De manera A unanimidad Lo que me llena A mi desastres Acción En el entendimiento De que soy Un vegano Que ama Su pueblo Y que está Dispuesto A seguirlo Dando todo Por la permanencia De la cultura Y la diversidad De lo que somos Como nación Doctor Usted está querido En pocas palabras En buen dominicano En algo dominicano En las calles Como se diría Usted está querido Por los grupos De carnaval O sea Usted me estaba hablando A mi que más de 180 personas Representando grupos De carnaval Aquellos que no son De la vega Grupos y personajes A grupos y personas ¿Cuántos grupos? Más de 100 grupos En la actualidad Sin la actualidad Hay 190 190 grupos Pero fíjense Lo interesante de esto Si 190 grupos Desisten Entonces hay que hacer Un ejercicio Matemático Simple Que podría dar Con una Infinitud Esto podría convertirse En una manera Increíble De llevar Las matemáticas Y verlo Y podría ser Doctor Desconocido La cantidad De personas Que existen En los grupos En el grupo Al que pertenece Juan Marte Y donde está Mi hermano Hugo Capellán Y donde están Tantos jóvenes Valiosos Nosotros somos 40 personas Adultas Doctor Increíble Oigan este dato 40 personas Adultas Y 25 niños En un disfraz Que hay Un elemento Del disfraz Amigos Televidentes Autoridades A ustedes Que siguen La historia De lo que es El Carnaval Y lo que se atreven A ver Las estadísticas Económicas De lo que cuesta Un disfraz Doctor Un solo elemento Del disfraz Del grupo Al cual pertenezco Está en el valor De 21 mil pesos Una Un solo elemento ¿Cuánto cuesta Ese disfraz? Doctor Está Dígame los parámetros Está Dentro de 83 mil pesos Uno solo Somos 40 83 Y así como nosotros Hay otros grupos Que tenemos nosotros En conversación En conocimiento Que están por encima Del dinosaurio Y déjelo ahí O sea Quiere decir Que este carnaval Del 2023 Va a ser un carnaval Histórico En el avance Del tiempo O sea Que para todos Doctor Va a ser historia Y usted es el rey Si somos reyes Ese momento Cuando esa persona Lo propone Y dijo todo lo que usted Acaba de explicar Y cuando menciona Juan Mart El corazón suyo Dígame ese momento Ahí Doctor Indescriptible Indescriptible Hubo uno Uno de los Compañeros Que dice Cuidado si llora Que los martes Lloró No lloramos No doctor En su casa Lágrimas Lo que quiere saber No había doctor Manera Porque es que yo Yo debí sentarme Porque entonces El presidente de unión Carnavalesca Vegana Una persona Con un criterio ¿Quién el presidente ahora? Martín Ah Martín Duque La verdad Con un criterio Interesantísimo Ex presidente De la Sobave De la Sobave Con mucho respeto Entonces Martín dice Juan Ya usted no puede seguir Llevando La escogencia Siéntese Y dejen a nosotros Dar la continuidad ¿Quién fue que dijo? El presidente Ah fue el mismo Martín Ah pero eso fue Unánime Es que a él le correspondía Unánime Juan Espérate que tenemos el tiempo ¿Verdad? Porque usted Tiene compromiso Todos nosotros Recuerden suscribirse A este canal de YouTube Activen la campanita Esto es Medio Digital Serie 47 Con lo que quiere Saber la gente La gente de la Vega El país Y el mundo Quiere saber Esos detalles Esos datos Importantes En este caso Con el Rey Momo 2023 Don Juan Martín ¿Cuándo es el lanzamiento? Actividades Que vienen por ahí Con fecha Esos detalles Importantes Para que la gente Sepa Que en la Vega Aunque es en febrero El carnaval No es en febrero Cuando culmina Es todo el año Todo el año Pues bien amigos Doctor El lunes 23 Este lunes 23 Entonces estaremos Yendo Al Distrito Nacional Al Hotel Continental ¿Por qué el lanzamiento Se hace en la capital? Mira Esa pregunta Hagan breve Breve Le sale más costoso A los organizadores Traer Es más costoso Traerlo aquí Entonces tú como organizador No vas a dejar Que esa gente Vayan otra vez a la capital Entonces tienen que quedarse Aquí Mientras que Nosotros llevamos Tres Cuatro guagua Y llevamos Los comunicadores sociales De la Vega Llevamos Gestores culturales De lo que es el carnaval Y entonces ellos son Los actores En el gran Movimiento Y se convierte la capital En la Vega Lo digo Lo digo Dígalo doctor Dígalo Lo único malo de eso Es que ponen a una persona Ahí al frente A manejar eso No, no De aquí De la Vega Y lo hace mal Lo ponen ahí A que sea El que esté manillando A nosotros Los comunicadores sociales De la Vega Y siempre hace Su jugada Yo porque estoy En otros tiempos Yo estoy en paz En tranquilidad Estoy tranquilo Estoy tranquilo Pero Es de muy mal gusto Y No sé cómo En estos tiempos Todavía Tienen La valentía La cachaza Para hacer Este tipo De cosas Y jugar Con Comunicadores Es un día entero Alex Doctor Es un día entero Para allá Y te ponen a coger lucha Sugerencia doctor No 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 El comité Sino a quien ellos ponen Sabiendo que hay quejas Doctor Pero hay un aspecto interesante Porque he participado Doctor En ese aspecto Hay algo interesante Real y efectivamente Este carnaval Tiene un plan De subversivo O sea Tú no te puedes quedar callado Doctor Ni pueden quedarse callados Los comunicadores Sino que tienen que buscar Un entendimiento Para que lleguemos A feliz término Porque ello Establece este carnaval No Yo lo que entiendo Es que el comité organizador No debe de poner A una persona Es directamente Si usted entiende Yo no voy a hablar de nadie Si entiende Porque tengo años Participando En el lanzamiento Es una gran experiencia Si usted entiende Que yo Debo participar Por la razón Que usted entienda No El correportivo Ahora canal de youtube Vamos a invitarlo Que sea directamente El comité organizador No a nadie Si me permite Doctor Si me permite Mi querido doctor Claro Usted es mi papá Hasta ahora Mi querido doctor A nosotros Nos han llamado Para que verifique Algunos aspectos Negativos Y o Que pueden llevar Problemas Al son o juicio Del comité Organizador mismo Que como ese Entonces si usted Me permite Voy a llevar Llévelo Eso que usted No está pidiendo Este corte Se lo voy a enviar Eso que usted No está pidiendo Y a mí me favorece Me satisface Porque usted el rey Me satisface Yo estoy hablando Con la máxima autoridad Del carnaval vegano 2023 Me satisface doctor No no a mí más Me satisface Entonces lunes 23 Lanzamiento Continuamos Dele Entonces pasamos Al 25 El miércoles 25 Vamos a elegir La reina infantil ¿Dónde? Del carnaval En el teatro Dosa Ah ok Esa actividad Estaba puesta Para el día 26 Pero que pasa El día 26 Que pasa Celebramos El día Claro Del más grande De los dominicanos 210 210 Así es Juan Pablo Años de la coexistencia Y la pérdida En el tiempo Y aún Hoy Lo recordamos Claro Juan Pablo Duarte Y diez Padre de la patria Continuamos 25 La reina infantil Entonces nos vamos Al 28 Sábado La elección De la reina Del carnaval Y la coronación Del rey del carnaval Que quien nos habla Y ahí le pusimos Noche de reyes Noche de reyes Por ser la coronación De ambos En todos Que la parte De la reina Del carnaval En los últimos años Es Uno De las actividades Previa al carnaval Más esperada Por este pueblo Se ha convertido En un acontecimiento Como Miss Universo Ahora Que está todo el mundo Pendiente Este año Hay un tema Sobresaliente En un espectáculo Que va a llenar Todas las expectativas De todos Está organizándolo Una joven Doctora De nombre Marlenis Peralta Junto con un equipo Dentro de lo que está Este servidor De ustedes Es un equipo Formidable Ahí está El comunicador Oliver Peña Y entonces está El pleno Del comité organizador En una cabeza Interesante Donde está El alcalde municipal Kelvin Cruz Que a todos Nos lleva San juicio De que las cosas Sean En expectativa Finalmente De sobresalir En el tiempo Y el espacio 28 La noche de reyes Será en el estadio Olímpico Muy bien Y al día siguiente El gran desfile De esta Grandiosa actividad De la veganidad Por la dominicanidad Pero que datos Interesantes Tenemos Que todo el que está En la región Del Cibao Entonces Y todos Los espacios Que tienen que ver Con Espacio en B&B Con los hoteles Que hay en la vega Ya prácticamente Están llenos Y todo el que viene Desde el distrito nacional Y puede venir Desde otras partes Transnacional Entonces nosotros Esos veganos ausentes Esos veganos ausentes Entonces tendremos Aquí en la vega La ciudad Convertida En capital Turística Y en capital Del carnaval Nacional El 29 Es el desfile A que hora Y desde Donde Arranca Tal vez Lo único Que afecta A la dominicanidad Oídlo bien Querido pueblo De la vega Oídlo bien Eso si me gustaría Doctor Que se cambiase En el tiempo Por la perpetuidad Del orden En la república Dominicana Que todos Asumamos El control Del tiempo Y si se pone Una hora Que lleguemos A esta Está pautado Para las 3 Y 4 De la tarde Para salir Desde el estadio Olímpico Desde ahí Recorreremos Toda la ciudad De la vega Así es O sea que Ya prácticamente Ahí nuestro carnaval Arranca Porque el siguiente Fin de semana Arranca el carnaval Entonces dato curioso Es doctor Que la república Dominicana Guarda Una forma interesante Como la celebración De Duarte Estaba para el día 26 Fue movida Para el lunes 30 Lo que quiere decir Que hay un fin de semana Arranca Para que la gente Entonces Descanse Al día siguiente Y esté Compartiendo Y aquel grupo Que quiera hacer Una caravana Lo puede hacer El lunes 30 Lo puede hacer El lunes 30 Pero Nosotros Llevamos más El sano juicio Que desde ya Con todo lo que ha ocurrido Entonces cada quien Se pueda quedar En su espacio Y celebre En su espacio Lo que llamamos Zonas Bien Bueno Ya como rey De nuestro carnaval ¿Cuáles son las expectativas? Como rey Usted es un carnavalero Usted es parte de UCAVE Pero Como rey ¿Cuáles son las expectativas? ¿Está preparado Para cada domingo Salir y saludar? Estamos acostumbrados A verlo con los cavernarios Brincando Quizás animando Pero usted ahora Va a ser un rey Que tiene que decir Adiós Abrazar Aunque usted no tiene Problemas con eso Pero Esa emoción Ya usted Se va a tomar la pastilla Hay todo un análisis Pluripartidista Como dice Pluripartidista Porque tú no puedes Ya quedarte En En tu grupo Y en ti Como persona Le va a hacer falta A los cavernarios Estar ahí No, no Espera Espera Ah Espera Son los Los 40 años Sí Ya matemáticamente Debe venir Ese cálculo En el tiempo En el que yo Pueda despachar Esa salida Del grupo De cavernarios Y entonces Seguir mi trayecto Y encontrar Allá Ustedes van a hacer La manera Verdad De que Están Llegaron ahí A la cueva De los cavernarios Y usted Salimos Usted se quita La capa De reyes Entonces los cavernarios Salen Y yo estoy En Usted no puede estar Si no es Es más Es más Debo decirte Que Que este rey Hará una parada Histórica En cada cueva Y desde ahí Saludaré Y desde ahí Compartiré En un gesto De alegórico Y alta alegría Inclusivo El compartir con la veganidad Y con cada grupo El gesto De convertirse en actores De esta histórica actividad ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que lo repita Esto lo repita Lo que va a decir Está la cueva Este rey Está grabado Está grabado Lo está grabando Ahí verdad Este rey Oírle bien Oírlo bien Este rey Hará una parada Histórica En toda y en cada una De las cuevas Y desde ahí Saludar Festegar Y llevar La sana noticia De que los veganos Como buenos todos Compartan En alegría Esta festividad cultural Mensaje final A los veganos Que se porten bien Mensaje final A los veganos ausentes Los dominicanos En Estados Unidos Los dominicanos ausentes En sentido general El pueblo dominicano Los amantes Incluso también Esas personas Que viven en Europa Y en otros países Que vienen a tirar sus fotos A conocer Nuestro carnaval Luego verdad Que la pandemia Nos los tenía Verdad Engavetado Y que por fin Vamos a vivir Nuestro bonito carnaval Y usted es el rey Y también Luego de ese mensaje La opinión suya O un mensaje O un mensaje También A lo que es El carnaval Tradicional Que se realiza Los domingos En la mañana Usted va a participar Con el que yo Estoy bien definido Hemos nosotros Estado compartiendo Con Marcos Laboa Marcos Laboa Es un fenómeno Es un fenómeno Que hay que cuidar Y ver Si detrás de Marcos Laboa Qué va a pasar Quién Aunque hay muchos jóvenes Que están detrás de Marcos Que deben trabajar Por esa permanencia De ese carnaval En el tiempo Entonces yo poder decirle Desde aquí Desde este canal Que esto trascienda Que la veganidad Sea ejemplo De unidad de criterio Y que como dice Como establece El tiempo de unidad Y de cambio Que este cambio Sea en el fortuito Ir y venir De los tiempos Una esperanza De unificación De criterio Y que la República Dominicana Puede avanzar En el tiempo Y que solidifiquemos Los aspectos De la cultura cultural Que es la cultura En los aspectos Artísticos Y que entonces La cultura de la política República Dominicana Avance Para mejorar En los aspectos Y seamos Una nación Fuerte Y podamos ser Una sola nación Con un criterio Avanzable En el tiempo Y en el espacio Juan Un millón de gracias Felicidades Nueva vez Por ser elegido Como rey Momo De nuestro carnaval Vegano 2023 Merecidísimo Aquí pudimos Escuchar parte De lo que es Su legado Su historia Y el por qué Ni siquiera había Que preguntar por qué Por eso yo quise No, no voy a preguntar Por qué Sino que Empiece a hablar Y la gente entienda Por qué Usted es elegido Como rey Momo Del carnaval Le soy sincero Le soy sincero No esperaba Su elección Porque Quizás con Tanto Par de años Que verdad Que no se celebra El carnaval Bueno seguro Va a elegir Una persona Como dice Verdad Como dice La escritura De la bandera nacional Cuál es el lema Que tiene Dios Patria Y libertad Concluiste El tiempo de Dios Es perfecto Pero Tal vez No concluye Y tiene una biblia También Pero entonces El tiempo de Dios A un perfecto Yo soy de lo que establece Que la libertad La justicia Y la educación Deben prevalecer Para que nosotros Seamos El pueblo Que espera la gran mayoría Unidos todos Seremos más República Dominicana Avanzará Con obstáculos O sin ello Vengan todos Unamos esfuerzos Para que este carnaval Del 2023 Sea El más organizado Y el de mayor fiesta Gracias Juan Marte Bendiciones Muchas felicidades Vengan a disfrutar De nuestro carnaval De la vega 2023 El mejor No del país Para mí Del mundo Nosotros los veganos No importa Si le gusta o no Sabemos Que en organización En promoción Nosotros Hay que sacarnos El plato Aparte Venga Disfrútenlo Y venga a vivir Las buenas emociones Y ustedes A comportarse bien Cada domingo De febrero O más bien Desde el Domingo 29 Que es el desfile Que estaremos Todos por ahí A disfrutar En familia Moderadamente Que la seguridad Está garantizada Y también Recuerden Suscribirse A nuestro canal De youtube Y activar La campanita De medio digital Serie 47 Finalmente Nuestro Nuestras condolencias Para la familia De la persona Que falleció En el siniestro Aquí ocurrido En una En una edificación De esta ciudad De la vega Que nos dejó Consternado No tan solo A los veganos Sino al país Y al mundo Con el desplome De esta edificación De una mueblería Muy reconocida Aquí en la vega Nuestro más sentido Pésame Para los familiares De la persona Que lamentablemente Falleció En este siniestro Y por supuesto Felicitar A las autoridades Los bomberos Por el gran trabajo Que realizaron Porque la verdad Que fue arduo En horas de la madrugada Y todavía En horas Al siguiente día Han estado Limpiando La zona Recogiendo No ha sido nada fácil Señores Bye bye Y esto es Medio digital Serie 47 El futuro Está en sus manos Las puertas Están abiertas Por allá Recuerden Suscribirse Y esta parte Se llama Lo que quieren saber Bye bye No ha sido nada más No ha sido nada más No ha sido nada más